mira el hoyo que hizo el berlín ya estaba ya estuvo bien de hacer hoyos ya estuvo bien vámonos 20 20 carajos que están siendo oyotes y se va a caer a alguien 20 ándale vámonos ándale carajo mira cómo ya dejas tu correa también toda sucia vámonos ándale vámonos ya qué estás haciendo oyotes y no es el único que ha hecho ahorita te muestro más vete berlín vámonos vámonos ya carajo ándale burro macetón ha estado haciendo en todos los ha estado haciendo hoyos vámonos burro macetón era que ya bonito se puso el día bien soleadito pero ya es hora de ir a la casa no 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 ¡Suscríbete!